Tipos de intervalos Vamos a ver, hay tres formas de representar un intervalo Una Otra con la X Y otra gráficamente A ver, ¿cómo ponéis vosotros que entran el número A y el número B? No Sí, pero gráficamente Podéis poner un puntito, por ejemplo Relleno Indicando que ese número entra Por ejemplo ¿Con qué edad podéis ir a la discoteca? Miento Cuando nos cumpla y vaya a la discoteca Te lo diré Si se puede entrar Con los 64 No, yo Iré a ver si me dejan entrar Cuando cumpla yo los 64 La discoteca no se puede entrar con menos de 18 ¿No? Depende de qué ¿Por qué? ¿Cómo? O sea que hay discotecas Que Conculcan la ley, ¿no? Que dejan entrar a personas menores de 18 años Muy bien A, B Van a hacer una película de Flash Me parece que van a contratar a Dani como protagonista Porque hace las cosas muy rápido Siguiente A ver, ¿cómo expresaría este mismo intervalo? En forma de intervalo abierto Sería una cosa así Bien, no pueden entrar los de 17 Pero sí los de 18 Y no pueden entrar los de 65 Pero sí los de 64 Esto sería ¿Cómo sería esta discoteca? ¿Hm? Claro 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 A, B ¿Cómo sería esta discoteca? Entra A Y no entra B Esto sería Que el A si entra Por eso pongo menor o igual Pero los de B no entran A, B O sea que sería De 18 hasta 64 Si tienes 18 Y menos de 65 Puedes entrar A, B O sea que se encuentra A, B O sea que se encuentra Y esta sería Y esta sería Y esta sería Oh, no pueden entrar los de 18 Oh, my God Solo te dejarían entrar A partir de 19 Y en esta Si dejarían entrar A los mayores Estos son intervalos Y quedan Dos tipos de intervalos más Que son las semirrectas Puedo borrar esto Si, 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 si Si, si Si, si 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 de A hasta más infinito serían los números que son mayores o iguales que A sería esta semirrecta en realidad a una discoteca entras desde que tienes 18 y ya no te piden si eres muy mayor no creo yo que no te dejen entrar pero bueno habría que ver luego estaría este intervalo que tampoco tiene mucho sentido en la vida real por lo menos en los que solemos ir a discotecas que estos serían los números que son menores o iguales que A si pongo A aquí y luego serían los mismos pero abiertos los números estrictamente mayores que A es decir que A no entraría y los números estrictamente menores que A es decir que A no entraría y luego está este intervalo que no es tal son todos los números qué bonito qué bonito